Ya estamos aquí, en Moldova. ¿Estás haciendo un filme? Sí, estoy haciendo un filme, pero... No sé qué decir. Es caliente. Hace calor, queda pavor. Y bien, vamos a ir ahora a comprar una camiseta, pero no sé yo si la encontraremos. Ahora veremos. Esto es una calle típica principal de Kisinau, o Chisinau, o Chisina, o Kisina. No sé, Kisinau.